¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo videito más para el canal Chicos, hoy quiero revisar algunas cositas nuevas que han llegado al juego Que la verdad pues mil disculpas primeramente por no sacar este video más pronto Ya saben ustedes que pues en el día de trabajo y paso un poquito ocupado Y pues a veces no puedo sacar los videos un poquito más pronto, sí Perfecto, comenzamos por acá primeramente viendo estas novedades de Clash Royale Donde nos sale que ya pues digamos que por conseguir muchas coronas Podemos estar ganando el marco de adorno, digamos que del adorno de la semana 1 que teníamos Pero por aquí yo me puse a buscar y digo ¿Qué pasó con el adorno de los reclutas? Que estaba aquí de la semana 1 y pues yo pensé que eso ya se fue Y que la verdad pues no lo había canjeado por no haber entrado Yo digo no se echó a perder, no lo canjeé, qué coraje estaba ahí Lo que es un poquito molesto conmigo mismo Entré por acá de nuevo a novedades, salí del juego y volví a entrar Y me sale lo mismo que ya está disponible la semana número 2 que comienza desde el día de hoy Y pues no había chicos, no había ya eso, me puse a buscar y nada que ver Ni modo dije ya perdí ahí ese adorno de los reclutas Y pues ni modo Pero perfecto, ponemos esto por acá en saber más y dice objetivo de la comunidad Nos sale que ya tenemos la semana número 2 Donde pues ya tenemos disponible digamos que el marco para el estandarte de la semana número 1 Para el adornito más claro ¿no? Para esos reclutas que estamos viendo aquí en pantallita El marco para poder completar ya el estandarte Y digo, diablo se me fue, amigos se me fue el adornito ese Pero, ok, salgo de todo esto de aquí Esta semana recién está comenzando Hay que completar de coronas para poder canjear el marquito Perfectos Ahora nos vamos por acá a lo que es el apartado de tiendita Y resulta mis cracks que por acá ha estado Para poderlo canjear Dice por acá confirmar compra Que la verdad pues no es compra, es gratis Y ahí pues podemos digamos que reclamar esto totalmente gratis Yo por un momento pensé que esto se había ido Pero no, ya digamos que se ha bloqueado Y ha pasado acá en el apartado de tienda Para uno poderlo canjear Y totalmente gratis Así que pues para gente que aún no canjea esto Aunque yo creo que todos ustedes ya lo canjearon ¿no? Y bajando más por acá abajo Puedo ver que salió el emote Wow Este emote Deja de lloriquear Dice este es el emote más tóxico Que hasta el momento voy viendo en Clash Royale Imagínate que te ganen una batalla Y que te hagan este emote Yo sé que tú te vas a reventar de coraje No sé qué te va a dar Pero algo te va a dar si te hacen este emote La verdad que Pero miren el precio que tiene Ahí tiene 4.99 El precio no es tan nada barato Está a 5 dólares Pero bueno chicos La gente que lo quiera comprar Ahí este es el emote Yo lo llamaría pues Digamos que El emote del chavo del 8 en versión duende Pero bueno igualmente amigos Está bastante bueno Y por acá abajo pues ahora tenemos Un contenido especial de oferta De la arena 15 De puros duendes Y de puros duendes verdes Que la verdad pues está bastante genial esto Y pues con un precio De 5 dólares Pero todo de duendes Duende gigante Escavadora de duendes Barril de duendes Choza de duendes Jaula del forzudo Duendes Duendes con lanza Y la pandilla de duendes Todo de duendes amigos Para que lo puedan tener Para la gente que no tiene las cartas ¿No? Que les hace falta Así que pues grandes ofertas Han llegado el día de hoy A Clash Royale Y el emote más emocionante ¿No? El emote Deja de lloriquear Y bueno por acá abajo Nos muestra la última oferta De 10 dólares Donde estaríamos recibiendo 125 mil de oro 500 gemas 2 legendarias 200 cartas épicas Y más comodines Si Y esto No hay nada más Que llame la atención Lo único Lo bueno de aquí De todo esto Bueno para mí es el emote Que está pues muy muy chulo Quien sabe Y me lo compre más después Quien sabe Perfecto Ahora por acá también tenemos El nuevo evento Tormenta de nieve Tenemos 1 contra 1 Y 2 contra 2 Perfecto Quiero probar esto En una partida Y por acá tenemos La carta más esperada La cartita Que pues Sale con candado Sale con candado Y es por ese motivo Que no podíamos ver Más información de esta carta Ni el nombre siquiera Porque está con candado Esto no se puede ver Solamente sale que Está el nivel 11 Y que cuesta 1 de elegir Así que pues chicos Vamos a probar esto En una partida Para ver Cómo es que nos va Ponemos 2 contra 2 Así que amigos Pierdo gane Por favor Dejadme lo que es Un buen pedazo de like En este video Si Apoyarme chicos Para seguir subiendo Más videos De Clash Royale Recuerden que cuando Yo veo likes Y veo que la gente Le gusta mis videos Pues me animo A subir más contenido Para ustedes Perfecto Por acá estamos Con estos cracks Vamos a ver Cómo nos va esta partida Recuerden chicos Que si perdamos O ganamos Por favor apoyarme Con su buen pedazo de like Recuerden que no soy Jugador profesional Comenzamos votando cartas Y las cartas Se comienzan a congelar Automáticamente todas Voto duendes Por ahí Tiene a los escaletitos También tiene Al caballero este Al mega caballero Diría yo Ok las cartas Bueno hasta el momento Se puede decir Que no veo Que haga un gran Digamos que algo así Como que Wow Que emocionante Carta Me gusta esta carta Ya ustedes Me entienden Para no decir la palabra No veo nada interesante En esta carta Lo digo así De esa forma Y pues Perfecto A ver A ver A ver Perfecto Esta carta En este modo Voy a ser honesto Y pues espero que Que no me entiendan mal Sino que también Entiendan Y pues respeten Digamos que Mis opiniones Y Jugando este modo Como que no me llama Mucho la atención Veo que Es un modo algo normal No sé si es que a ustedes Les gusta chicos Si es que a ustedes Les gusta este modo Por favor Dejadme en los comentarios Y también muchachones Comentar la palabra Clash Royale Si Para saber que Realmente Están viendo Este video Así es amigos Si has llegado Hasta este punto Del video Por favor Coméntame la palabra Clash Royale Punto punto Para saber que Realmente estás viendo Mis videos Y que te están gustando Si Y bueno Por aquí estamos En esta partida Que la verdad Pues chicos La terminamos Perdiendo Si Terminé perdiendo Esta partida Soy honesto Terminé perdiendo Esta partida No la gané Pero Digamos que No me gustó Este modo No porque Perdí la partida Sino porque Realmente No sé Como que tiene algo Como que no me agrada Y pues Gran beneficio De la nueva carta No veo que haga algo Como que diga Wow esta carta Me emociona Me llama la atención Es una super carta Veo una carta Digamos que Como que Algo como que No va a aportar Mucho que digamos Ojalá que solamente Sea un simple Eventito Y pues No sé si es que Esta carta salga O no salga Pero no creo Que No creo chicos Que si esta carta salga Nos sirva de mucho Ya Así que pues Nada amigos Así es este super evento Que salió el día de hoy Para la gente que le gustó Pues que bueno Pero para la gente Que no le agradó mucho Pues igualmente Igual también chicos Quiero informarles Que muy pronto saldrá Un desafío De este evento De este modo de juego Saldrá un desafío De 12 victorias Para poder ganar Lo que sería Muchachones Por ahí Creo que es un marco Si no estoy mal Si un marquito Para completar Un estandarte De batalla Perfecto Recito que vemos Temitas del canal Chicos Primeramente Quiero que sepan Para la gente Que no sabe Que estoy haciendo Un sorteo Donde estoy sorteando 13 emotes Del mago eléctrico Por instagram Así que para la gente Que no sabe Pues que esperan Vayan al instagram Ahí y participen Porque ese sorteo Se va a estar haciendo El día 15 de diciembre Mientras llega El gran sorteo Del día 25 Así que pues Si quieren ganarse 13 emotes Uno de estos 13 emotes Del mago eléctrico Pues que esperan Amigos Vayan al instagram A participar Listo Ahora si chicos Quiero tocar Lo que es el temita Muy importante Del discord Bueno Hoy en la mañana Poder recibir un comentario Creo que era Donde me decían Que el apartado del disco Está un poquito Como que medio aburrido Bueno El discord Que yo tengo oficial ¿No? Puede ser que si chicos Lo que pasa es que Somos al momento Muy poquitos Entonces como estamos Tan poquitos Es lo que hay Poca actividad Pero chicos Y por eso mismo Lo que les invito A todos ustedes A la gente Que quiera unirse A mi discord Pueden unirse Por ahí paso Videos nuevos Que subo al canal Sticker Imágenes Y también Anuncio Cositas nuevas Sorteos Y todo lo que Vaya a hacer Al canal Ya que bueno Si es que hay más gente Pues creo que el disco Se pondrá un poquito Más bueno Pero como somos poquitos Solamente 15 a 19 Personas Creo que estamos Pues por eso es que Está medio aburrido Pero les prometo Que el discord Pues se va a ir mejorando Cada día más y más Mientras seamos más Y más gente Ahí en el discord Si Ahora chicos También quiero tocar Por acá otro temita Del apartado De miembros del canal Quiero informar A todos ustedes Que pues el apartado De membresía Del canal de youtube Ya está activa Esto es especialmente Para la gente Que me quiera me apoyar Así sea con un poquito Pero que me apoyen chicos Ya sea quien quiera Formar parte De la membresía Del canal Y bueno También puedes recalcar Que los beneficios De aquí de ser miembro De mi canal Pues no son la gran cosa No es wow Que gran cosa Que nos va a dar A ser re billete Pero pues si Por lo menos Les prometo Que pues tendrán Lo que es Beneficios Como sorteos De paz royal Sorteos de motes Y cositas así Exclusivamente Para la gente Que forme parte De miembros De mi canal Que la verdad Pues ahí sería Mucho digamos Que muy fácil Para hacer sorteos Para la gente Que sea miembro Del canal También chicos Eso es más bien Claro como Digamos que Si ustedes se convierten En miembros De mi canal Sería como una ayuda Para mí Así para yo Poder ir mejorando Mi canal Cada día Chicos Para ver si Formamos así Y podemos conseguir Una cámara Para mostrar Futuramente Nuestro rostro Que la verdad Pues me encantaría Mucho poder hacer Videos para ustedes Pero mostrando Mi rostro Así como lo hacen Las demás ¿Por qué? Y pues por eso Es que a veces Digo chicos Ya tengo activo La membresía Del canal Para ver si es que Alguien de ustedes Se anima Y pues me apoya Para así poder Complir mi sueño Y digamos que Mejorando mi canal Poquito a poquito Chicos Por eso les digo Quien guste ser miembro Del canal Pues la verdad Que su ayuda Me vendría Demasiado bien Claro que como digo Los beneficios No serían la gran cosa Serían sorteitos De pajar royal Sorteos de motes Y cosas exclusivas Solamente para los miembros Del canal Así que pues nada Amigos Ya está activa La membresía del canal Para la gente Que me quiera apoyar Y ya saben Que todo apoyo Que ustedes hagan Es para mejorar Mi canal Cada día Más y más Y bueno chicos Espero que Todas estas novedades Les haya costado Y si les gustó Pues ya saben que hacer Dejadme lo que es Un buen pedazo de like Suscribirse al canal Para más videos De Clash Royale Yo soy Cerviete Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau